Hola. Hola. ¿Te dejo el guión a ti? Aquí lo vemos los dos, por si acaso. Sí, a ver, os explico rápidamente por qué le digo que me lea él. Justo voy a hacer un año que tuve un desprendimiento de retina, entonces ellos son a veces mis ojos, me ayudan, porque hay cositas que, por todo que estos focos me vienen fantásticamente bien, no estoy enfadado, estoy ciego directamente, pero vamos, que va a ser una horita muy chula. Eso es. Pues muy contentos de estar aquí. Sí, la primera vez en un teatro y no haciendo cosas que no debemos. Sí, normalmente es con una mesita delante, así muy, muy serio, muy portátil. Yo era que me había acostumbrado a llevar el micro este, el pinganillo. Exacto, el pinganillo, ahora vuelvo al micro, es un volver a los orígenes radiofónicos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Pues, ¿quiénes somos? Pues Xavi, aquí, Xavi Capa, la voz, esa voz profunda. Sí, bueno, de hecho, el otro día me definían como un... me gustó mucho porque intentaban como medio insultarme con cariño. Eres un locutor mediocre, me decían, ¿no? Sí, eso es. Que tiene la necesidad de explicar cosas. Digo, acabas de definir a todos los podcasters un poco, no lo de mediocre, que es muy buena, pero en mi caso dio en el clavo, digo, porque siempre estás aprendiendo. Sí. Yo llevo un montón de años, 400 programas o más. Y lleva, bueno, empezó en la radio, en radiografía, y empezó, y lleva picando piedra, picando piedra, y poco a poco vamos viendo, va viendo resultados. Ya pico cuerdas vocales, directamente. Empecé con vocecilla, y ahora pues, a medida. Él es Carlos Zetay, él viene a nivel profesional de temas informáticos, ha sido programador, pero ahora está responsable de IT, creo, y, bueno, él está en una empresa maravillosa, progresando, pero siempre paralelamente, su vida ha estado ligada a los videojuegos, y nosotros nos conocimos con un proyecto de hace muchísimos años, porque ya tenemos una edad, y pues, redactábamos noticias, valoraciones de videojuegos, íbamos a presentaciones, nos daban hasta camisetas de videojuegos en aquellas épocas, o sea que venimos de... Y es que cuando era pequeño quería ser químico, luego hice química, y dije, no, esto no. Luego lo viste. Yo quise hacer periodismo, y empecé, me gustó mucho, pero luego me puse a trabajar, y ahí dije, uy, entre el trabajo y el periodismo, creo que me voy al trabajo que me da dinero, y de ahí, no lo hagáis, por cierto, no sigáis mis pasos, y de ahí me puse a hacer informática, y bueno, mi profesión ahora mismo es la informática, y una de las cosas que más me gusta contar en los podcasts es, cosas complejas, hacerlas fáciles, para gente que no tiene conocimiento informático, y es parte de lo que hacemos en sector gaming, ¿no? Hacer accesibles cosas que parecen extraterrestres, cada vez menos, estamos luchando cada año, desde que estamos haciendo estas cosas, por la divulgación, ¿no? De lo que son las experiencias digitales, de lo que son los videojuegos, de lo que a algunos les sonaba chino, antes eran el mal, los videojuegos, bueno, cuando había alguien que había hecho alguna pechoría, pero que estaba relacionada con el hecho de haber jugado a videojuegos, no, es que ha hecho esto, que es lo peor del mundo, pero juega a videojuegos, es como si dices, bueno, es que ha hecho esto, y respira oxígeno, pues todos somos malos, ¿no? Entonces un poco veníamos también de la vertiente del rol, acuérdate de que el rol era el mal, cualquiera que jugaba rol era malo, y los videojuegos venían por ese camino, por suerte hoy en día eso ha cambiado bastante. Un poco como los Beatles y los Monty Python, ¿no? Era como el malo. Exacto, pero luego se volvían a comprar los discos, las lo quemo, pero me voy ahora a la tienda y me cojo otro, y era así un poquito. Pues hace dos años más o menos, cuando empezó la pandemia, nos pusimos en contacto Chavillo, retomamos un poco ese trabajo que hacíamos juntos, y junto a Sandro, que es nuestro tercer, no lo voy a decir, la tercera persona de novedad, tercer miembro, pues que hoy no está aquí, pues empezamos este proyecto con muchas, muchas ganas, y llevamos ya, pues eso, unos 120, 130. 120 programas, 90 numerados, camino de, ese sería el 91, camino de los 100, que lo queríamos hacer en directo, íbamos haciendo muchos programas, no ha dado tiempo de llegar al 100, hemos llegado al 90, y bueno, acuérdate, mi frase en Twitter, que fue la que te hizo escribirme para hacer este podcast, y me dijeron, yo le puse en Twitter, nunca más voy a hacer ya podcast de videojuegos, y gratis menos, y a las horas, o minutos, me escribió él, oye, ¿qué te parecería volver a intentarlo, y vamos hacia adelante? Y aquí estoy, me lió, me lió, y hemos gustado. Nos liamos. Solo llevamos dos años, díjate tú. En fin, ¿qué nos toca ahora? Cuando los programas empiezan, normalmente decimos a qué hemos jugado, pero en este teníamos que explicar qué es sector gaming, qué somos nosotros. Sector gaming no solo es un programa numerado que habla de actualidad, o que analiza juegos más o menos actuales, sino que también habla de eventos, o de lo que decíamos antes de cerrar conceptos que parecen muy abstractos al usuario medio, el tema de los frames, temas técnicos, qué tipo de pantalla es la más interesante, o muy recientemente el tema del juego en la nube. El cloud gaming, sí que es algo que hay mucho, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe qué opción es la mejor, pues puedo aclarar eso en más de 10, 15 minutos. Juego en la nube, como todo el mundo sabe, es jugar flotando en un globo estático a 500 metros de altura. No, pues es poder jugar desde cualquier aparato conectado a internet que hace que tu aparato no dependa de la potencia que tenga, esa tablet la conecto ahora mismo a la nube, a internet, y juego a mi Xbox sin preocuparme de que este aparato, esta tablet, lo pueda manejar el juego, ya lo hace otra máquina por mí. Y esto es el futuro, básicamente, entre otras muchas cosas. Eso es. Y también hacemos eventos en directo, ya lo hemos comentado, y hacemos muchas entrevistas, entrevistamos a desarrolladores, entrevistamos a personalidades del mundo del videojuego, hemos entrevistado también a dobladores de videojuego, que es muy interesante, como yo no sabía cómo se doblaba un videojuego. Pensaba que ibas a decir dobladores de metal, digo, hostia, eso me la perdí. Pues una de las cosas que me sorprendió es que, por ejemplo, un doblador de videojuegos no ve lo que está doblando. No es como una serie de televisión que el doblador puede ver algún trozo, puede entender un poco. Los dobladores de videojuegos no ven nada. Vienen un texto y dicen, este personaje es así. Y generalmente solo lo graban una o dos veces, no tienen mucho tiempo porque no se gastan tanto dinero en el doblaje como en una película o una serie. Y entonces lo que hacen es, bueno, pues hazlo lo mejor posible en una o dos veces porque eso es lo que va a salir. Y por eso a veces no cuadra tanto la voz de los personajes. Sí, sí, sí. El Juan Navarro podemos decirlo porque es maravilloso, es una voz que además es muy recurrente en serie y cine. Antes de todo eso, bueno, agradecerle que quisiera estar con nosotros. Me contactó él para hacer la entrevista y falló un día y luego encima nos puso facilidades porque un día no pudo venir y tal y se portó maravillosamente bien porque nosotros dijimos, no te preocupes, o sea, la vida 1.0 es la que tenemos todos y bueno, una entrevista que salió fantástica. Para mí los videojuegos son una experiencia digital, yo creo que, vamos un poco a definir esto rápido para entrar ya en el programa. Los videojuegos son experiencias digitales interactivas que pueden abarcar muchísimos temas y muchísimos tipos de jugabilidad de jugabilidad o interacción. Entonces, el tema es que la gente a veces se cree que es llegar, poner el disco o el cartucho y jugar, pero luego en el desarrollo se unen muchísimas artes. Hay compositores, hay guionistas, hay artistas, hay diseño, diseño de niveles, diseño de jugabilidades. Entonces, hay un montón de artistas, de genios que se juntan para que ese videojuego exista. Y para nosotros no es solo ese juego, decir, juego me gusta, no me gusta, sino todo lo que comporta, todo lo que se ve y lo que aunque lo estés viendo está integrado de tal forma que no eres consciente. El otro día aprendí lo de las canciones que cantan los propios personajes que también están incluidas en la banda sonora pero que muchas veces no les tomamos ni prestamos atención. Hemos entrevistado a compositores musicales. El videojuego te lleva a muchos ámbitos y es algo que enriquece muchísimo y que da trabajo a muchísima gente con talento inmenso. Partimos de ahí. Pues un poco eso es lo que hacemos. Y yo creo que podemos empezar con ¿a qué has jugado esta semana? Estos días, Chavi. Sí, bueno, un poco porque he estado aquí vine ayer al picoteo un poco se lo de a toda la gente maravillosa que estuvo pues aquí presente y bueno he estado jugando al My Night Fight Special o el El Express. El Express estoy yo con la cabeza fina y es un videojuego este este videojuego es de esos juegos que tiene muchísima violencia que dices claro, no sería el más bonito de explicar porque podríamos empezar con un Minecraft pero bueno es uno de esos videojuegos que como todo tiene muchísima violencia y es un juego donde tú tienes que acabar con todos los enemigos que están en el escenario. Pero yo pensaba digo si bien este no es el ejemplo del videojuego más que podríamos vender todo el sector porque este es un poquito violento pues es que los videojuegos son como el cine como los libros como cualquier otra representación artística en la que pueda haber momentos agradables divertidos frenéticos locos o completamente fuera de la realidad y pues este es el que he jugado yo pero igual que puedo estar jugando a esto hace poco estaba jugando a Heavy Rain de nuevo que por ejemplo es un videojuego que sí que tiene su cierta violencia pero es una película interactiva en la que pues de tus decisiones depende la evolución de esa historia y es una mezcla maravillosa entre cine y videojuego es decir que el videojuego tiene muchísimos niveles muchísimas jugabilidades y hoy tocaba o esta semana tocaba pues ultraviolencia y a mí algo mucho 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 más tranquilo yo he estado jugando a Coffee Talk que es una cafetería es Cyberpunk que es un futuro distópico y va veniendo gente y tú les haces el café eso es a lo que he jugado esta semana les vas haciendo el café que si me piden un espresso que si me piden un té y te van contando cosas es como si estuvieras leyendo una novela y tú lo único que haces básicamente es hacer café tienes que hacerle el café que te han pedido te dicen hazme no sé qué una cosa muy extraña tienes que aprender exacto hace unos días jugaba a sopa y gatitos por ejemplo que es una aplicación de móvil en la que los gatitos tienen que hacer sopa comida y demás daros cuenta de que los videojuegos abarcan todas las temáticas y todas el videojuego de ultraviolencia arrancas cabezas básicamente y coges escopetas y haces barbaridades pero tienes todos los niveles también puedes jugar a pádel o a tenis o a voleibol o a lo que sea al final es un poquito eso por cierto hablando de todo lo que son videojuegos también queremos mandar un abrazo muy grande a toda la gente que hace posible que estemos aquí y para entrar ya en el programa en sí quiero agradecer a la gente de Iniciativa Podgaming y a Nick Fury en particular nuestro Sonic Furia porque por eso lo llamamos que es Bernie pues que haya creado la iniciativa para que nosotros podamos hacer cross podcast con otra gente yo tuve el honor de poder participar en el primero como invitado y en el tercero como presentador os invitamos también a que busquéis aparte de Sector Gaming y a nuestros compañeros de los podcast anteriores esta iniciativa y veáis los especiales de Zelda que me parece una maravilla y que estamos los primeros en esa lista de iVox porque para nosotros es un honor formar parte de esa élite del podgaming de hecho ayer durante la presentación de iVox se podía ver el banner que hicieron las chicas de Phoenix Games la verdad es que muy contentos con la iniciativa y bueno van a ir viniendo especiales dentro de poco tendremos un especial que no vamos a decirle que es pero muy chulo y es una pasada ya son 160 podcast los que están ahora mismo en la iniciativa y se van sumando a lo largo de los meses cada vez más sí, sí, sí por eso que es es un honor y gracias a ellos pues también hacemos cositas así y con ellos también somos más fuertes porque yo pienso que los podcast no somos competencia algunos a niveles corporativos ya no sé pero somos colaborativos lo que conseguimos unos nos gusta compartirlos con los demás y demás y más en tema de videojuegos que se trata de disfrutar y de pasarlo bien nosotros no somos muy amigos de la toxicidad si algo no nos gusta lo explicamos pero respetamos también que hay un desarrollo detrás que hay gente que a lo mejor ha protocado como Josh Harrison su casa para poder sacar de ese videojuego que me sé de uno y dos casos que ha pasado y que hemos entrevistado y que hemos entrevistado pero que son unos cracks es gente que es maravillosa que cree en ello y que a veces hay que tener más fe que coherencia y es así bueno vamos allá con el test que nos has preparado no lo ves desde aquí no lo ves pues tenemos un test un poco para que conozcáis los gustos de cada uno y te voy a hacer las preguntas luego ya me las harás tú a mí exacto luego me acepto ¿cuál es tu primer juego el primer juego que jugaste? mi primer juego fue Vigilante que no mi favorito mis primos tenían un Amstrad y me acuerdo que cuando se iban a pasear el perro yo estaba gazapado ahí en un sofá en casa de mis primos ahí en San Salón que es un pobrecito muy bonito y yo cuando se iban iba al ordenador había visto que ponían el run comillas en el Amstrad lanzaba el Vigilante y era un videojuego de scroll lateral obviamente de hiperviolencia de muerte y destrucción durante todo el escenario pero entonces era un poquito como menos gore y tenías que llegar al final y acabar con un jefe pasabas varios niveles y sabes como se llamaba la damisela que tenías que salvar porque eran un poco machistas los juegos siempre era la mujer era lo que había en esos 80 mediados de los 80 se llamaba Madonna Madonna era quien tú tenías que salvar y pegándote con mastodontes que estaba triunfando en esa época Madonna y dijeron va exacto dijeron ¿qué nombre le ponemos porque aquí le llaman no sé es que Zelda es la princesa Madonna es un poco como Mario hablábamos antes de Mario que el primer Mario el original se llamaba Jumpman hombre que salta un poco feo era prosaico y dijeron vamos a los japoneses dijeron vale vamos a poner un nombre más divertido se juntaron con los americanos dijimos Mario está de moda pues le llamamos Mario y mira a mí me gusta que los videojuegos hoy en día han perdido parte de ese machismo aún sigue siendo reflejo de la sociedad y es normal que haya cosas y a veces está dentro de ese contexto pero que Aprioronil te pegue con la cámara me parece un salto adelante en cuanto a que yo puedo llevarla y es exactamente igual de buena o más que cualquiera de las tortugas ninja me parece que ese salto como protagonista es maravilloso y poder llevar una bárbara en Diablo que antes no podía solo había un bárbaro y una maga que era como todo muy sexista ahora puedes llevar un mago una maga un bárbaro una bárbara lo que sea y cuál fue tu primera consola papá aquí te voy a nombrar lo siento que ha venido mi padre al cual quiero mucho ha venido también mi novia Maya les quiero mucho es mi familia básicamente me los he traído y digo veniros que lo pasaremos bien y dan de beber mi padre nos prometió a mi hermano y a mí una consola por las buenas notas obviamente sacamos bueno yo no tan buenas pero mi hermano sacó muy buenas notas yo tirando en historia sacaba 10 por cierto en historia mis profesores flipaban porque eran muy mal muy mal historia 10 ¿por qué? porque me interesaba entonces nos dijo comprar una Game Boy si tal pero cuando llego allí vio el precio mi padre dijo no era una economía muy bollante en casa y creo ¿cuánto costaba una Game Boy de salida al cambio y una burrada? a mí yo es que no me dejaban porque 15.000 pelas 20.000 pelas me decían que se me iban a caer los ojos entonces no no tuve consolas mi madre o que tiraba de un cable pero bueno no sé qué precio tendría una consola en esa época pero era un sueldo entero más entonces nosotros nos encontramos con que eso que al final no vino la Game Boy y vino el 99 o 999 o infinito en uno que era Tetris no sé si vosotros habéis tenido como los de la Polistation o sea que son era la Game Boy con V sí eran las consolas de los sueños rotos las falsas estas te he traído la Polistation y veías la felicidad y la muerte en el mismo momento era una Playboy Polistation y eran juegos eran juegos de arcade o sea que era lo mismo prácticamente claro tu hijo te odiaba no quería decírtelo tu hijo porque claro la hostia te podía llegar así fresca pero era Dios pero qué has hecho esa consola de Tetris te digo que le sacamos un rendimiento si es que los juegos en sí si tenían unos copiándolos pero de maravilla que era bueno cambiaba el nombre él tiene aquí una Game Boy que representa esa conciliación si me la quieres traer la vamos a poner aquí como homenaje que es representa ese regalico mira me la acerca el compañero con el Wario Land yo lo voy a dejar aquí y verde y verde y todo y verde que te quiero verde yo quería la gris esa fea pero que me decían que no que no que se me iban a caer los ojos mi primera consola no fue la Game Boy fue una Master System 2 pero porque me la regalaron unos compañeros cuando ya estaba a punto de estar descatalogada y luego sí que es verdad que la primera que me compré yo con dinero 100% que no hubo abuelos de por medio ni nada la Play 2 con un sueldo que cobré así que ya fue un poquito tardía sí que tuve más consolas y PCs y emuladores pero PlayStation 2 iré más ágil en las siguientes preguntas ¿cuál es tu juego favorito? Baldur's Gate 2 de Roll además estaba doblado al castellano y un personaje tenía era un guerrero enorme calvo se llamaba Minsk que nunca me olvidaré y decía una frase que era bubú a los ojos porque tenía un ratoncito que luchaba a su lado él era un berserker un guerrero loco que no paraba hasta ganar a todos sus enemigos y le acompañaba un ratoncito pequeñito y dije este es mío este es mi personaje para siempre y se llama Minsk ¿y cuál es el que más te ha costado acabar? el más difícil hombre toda la saga Souls creo que merece una mención todo lo que hace From Software es maravilloso es victoriano en algunos casos otras veces está más cercano a la edad media es un poquito mezcla de diferentes eras todo muy decadente pero aparte de ser horriblemente difícil muy satisfactorio cuando te lo acabas pasando porque es muy injusto es un juego muy injusto yo me enfado muchas veces porque yo recuerdo el primer tienes un enemigo que tienes que morirte o sea empieza el juego y ya te quieren matar y tú dices no yo quiero quiero pasármelo estuve media hora dando volteretas porque claro no le hacía nada al bicho me imagino los Beatles por allí paz y amor y le pego una hostia pues yo volteretas al final conseguí matarlo lo mato paso el pasillo se cae el suelo y me matan porque es que no puedes pasártelo es que hemos pasado de una era en la que morir en un videojuego era el horror el game over a que la muerte sea parte del videojuego es ah vale me han matado vuelvo a empezar otra vez y si te he repetido cien veces lo haré yo pensaba me van a dar algo me van a dar una armadura algo por estar ahí media hora dándole nada nada muerte absoluta un poco volvemos al pasado a los juegos esos de la NES y la Super NES que tenías que repetir una y otra vez esas plataformas que también eran muy injustas porque estaba la plataforma y como estaba mal programada tenías que saltar si saltabas a la plataforma te caías a los pinchos porque lo habían programado mal eran puñeteros saltar un poquito un centímetro para la izquierda era como muy puñetero y muy preciso tenías que ir al punto concreto sí además que los videojuegos anteriores ahora está volviendo ese concepto esos Metroidvania tan difíciles y demás son un poco homenaje a esos juegos que no eran fáciles ¿por qué? porque no eran tan largos como lo pueden ser ahora los juegos a priori no lo eran pero tiraban de la dificultad para que fuese un reto y rejugabilidad que podías volver a jugar una y otra vez hasta superar esa misión o lo que fuese y la satisfacción lo que hablabas tú la satisfacción cuando llegas al final después de algo muy difícil que he repetido mucho es como cuando te sacas una carrera o cuando estás haciendo algo que te esfuerzas mucho y al final lo consigues la recompensa es mucho mayor que la de un juego por ejemplo los juegos de Ubisoft que estarán muy bien pero son juegos con una dificultad sencilla es que igual luego nos hacen algún tipo de Ubisoft increíble pero sí Assassin's Creed es muy buena saga habrá mejores y peores entregas pero Assassin's Creed históricamente y sé que algunos lo habréis jugado es muy muy buena saga pero nos hemos como mal acostumbrado a que los juegos sean fáciles entonces cuando empezó Demon's Souls volvió ese reto y eso es muy chulo a mí me gusta mucho y estoy contigo son los más difíciles quizá de los que he jugado ¿cuántos hemos atraído al lado oscuro con Dark Souls o los Demon? pues al menos a Sandro a Sandro que decía no a mí morir no me gusta y ahora es mega fan de hecho volvió a Bloodborne creo para jugarlo y entender el concepto de la muerte dentro de ese juego es decir es todo un bucle y por tanto la muerte forma parte de la vida en ese universo ¿qué queda por ahí? Xavi ¿a qué juego no puedes dejar de jugar? ostras yo creo que la saga Diablo o sea el 1 ya no pero el 2 que ha vuelto a salir y el 3 yo les he echado muchísimas horas Inmortal y el 4 que llega entiendo este año que viene espero por favor Blizzard no lo retraséis más y Diablo creo que es la saga con la que más tiempo y salud he perdido ¿y qué juego es el que más te enfada? ostras pues este Fight Midnight Special Express no a ver juegos que son así que requieren mucha habilidad ahora me pasa que como no sé hace un año pues como os he explicado al principio de repente desarrollas una discapacidad y te das cuenta de que no ves bien la pantalla y eres mucho más consciente de todo el tema de la accesibilidad a los videojuegos todo lo que es la visión la pantalla todo el HUD el HUD es todo lo que os aparece en pantalla que os indica la vida los botones que debéis tocar el menú en fin en un shooter que es para disparar en primera persona pues la mirita las balas que te quedan que arma estás llevando todo eso es importantísimo pero además los puntos de accesibilidad todo juego que antes era fácil para mí ahora se ha vuelto un poco más complicado y fíjate que desde que tengo este problema de visión que ahora con las luces digo que no es que esté enfadado es que no veo me ocurre que me gusta más tiene mucho más mérito estoy jugando a Hell Dead Loose que ves los enemigos escondidos en matorrales a 800 metros y alguno ha caído con mi fusil y me siento mucho más satisfecho me he dejado un ojo y medio pero ha caído y tiene más mérito ahora pasarme juegos y es lo que hablamos de esa satisfacción que cuando algo te cuesta más si lo tienes muy sencillo casi que no estás pensando y estás jugando puedes ponerte una serie al lado y no pasa nada pero si tienes que esforzarte esa satisfacción es mucho y le guiño la tele voy haciendo así me tiro para atrás es como un espectáculo de luz y sonido jugar a videojuegos ahora más y para acabar cuál es el juego de tu infancia pues hay muchos pero yo creo que que los juegos de mi infancia no lo tenía preparado este este me has pillado aquí en blanco obviamente algún plataformas en su momento yo recuerdo que mi Master System no vino con Sonic que Sonic me encanta sino que vino con Alex Kidd gracias por el zoom con Alex Kidd y la gente dice oh Sonic y aquella consola que tenía además una pestaña que parecía lo de la panera aquellas paneras antiguas teníamos Alex Kidd los cazafantasmas y Speedball que era que juego de bolas de metal como una especie de balón mano pero se te podían morir los que estaban ahí jugando o sea se moría aparecía un robotito y se llevaba el cadáver y seguías jugando como el fútbol de hoy bien era muy curioso pues esos son los juegos de mi infancia esos que eran dificilísimos por cierto dificilísimos todos no te pasabas un juego o sea y los códigos cuando tenías que irte al colegio o tu padre te amenazaba con arrancar el cable automáticamente y claro el código para guardar una partida abarcaba toda la pantalla era venga 17.000 caracteres libretas con los códigos porque como no se podía guardar en el cartucho porque no tenían ni pilas ni no se había inventado y equivocate en un código una letra cámbiala entonces te dan un código y si ponías el código volvías a empezar en ese mapa pero si el código estaba mal tenías que volver a empezar desde el principio ahora te toca a ti me lo has puesto en Zoom que me parece genial tu primer juego mi primer juego mío 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 que recuerde porque a lo mejor tú jugué alguna cosa yo el que recuerdo es La Bella y la Bestia hostia de sí La Bella y la Bestia no era como una especie de juego que además recuerdo esos gráficos de que se iban formando poquito a poco y era yo recuerdo La Bella y la Bestia y era como tenía minijuegos dentro que te iban contando como la película pero tenías pues había la que no me acuerdo como se llamaba la que era una escoba pues iba por el jardín sacando la nieve por ejemplo y bueno ese es mi primer juego está bien no tu favorito por lo que puedo llegar a uno bueno no pero fue el único juego que tenía en el ordenador y bueno fue mi primer ordenador y lo jugué con mucha ilusión y mira luego me aprendí todas las canciones claro es que al final es eso el primer juego que tienes en el ordenador mi padre jugaba a Legend of Empires o a veces incluso alguna vez que otra al Broken Sword o esos juegos que están en el PC y que él investigaba que cosa más chula y lo veías y yo llegaba y veía a mi padre jugando y pensaba que bien que esas generaciones con gustos tan diferentes se acaben contando y tengo que decir que el primer juego realmente no era mío era de mi tío cuando iba a casa de mi tío y tenía un Mac de esos viejos con el floppy esos disquets blandos lo metías tal y era el Space Invaders y se veía en verde eran esas pantallas antiguas que se veían verde y un poco de verde brillante sí, sí, sí muy bien pues ahora tu primera consola mi primera consola fue la NES la NES empecé con Nintendo yo quería la Game Boy todos tenía la Game Boy todos tenían cosas portátiles y no y no fue la NES mira pues este disfruta fue la NES y jugué poquito la NES porque enseguida que me la compraron salió también la 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 Super NES cuando porque ya era como casi al final entonces jugué un par de añitos a la NES pero la que más caña le pegué fue a la a la Super Nintendo o sea, cogiste la última parte de la NES Super Nintendo yo pasé por Sega también Master System Mega Drive o sea, la Mega Drive de potencia en la NES era mejor y los juegos un poquito mejor pero esos juegos exclusivos de Sega que eran un poco raros Comic Stone es un juego que es un cómic interactivo me parecía fantástico soy muy de esas dos vertientes y eso sí la NES tenía también panera o sea, tenía como unas pestañas sí, sí, sí la pestañita y metías el cartucho y hacías sí, sí, sí un día saldrá esto yo de la NES al Duck Hunt y al primer obviamente el Duck Hunt que venía con el primer Super Mario o con el segundo con el segundo creo y tenía ese Celta con el cartucho dorado chulísimo chulísimo eran maravillas y luego tuve la Master la Mega Drive también porque se separaron mis padres y claro, tenía que tener uno en cada casa y dijiste en vez de la misma consola otra y pim pam está muy bien pues se me ha apagado la pantalla pero ahí está tu juego favorito mi juego favorito sin dudarlo es Secret of Mana Secret of Mana tener amigos a pasarse el juego contigo y luego cuando se iban tú podías continuar jugando la misma partida y era ese poder venir jugarte media horita y te vas era perfecto lo jugué muchísimo 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 yo era de los que iba yo era de los que iba no tenía ese tipo de juegos yo iba y me tenían que echar media horita los cojones eran plan oye que mi madre ha pensado que igual tienes que ir a tu casa que igual quieren verte la cara de vez en cuando y en fin cosas que pasaban a mí es que se me caían los ojos y estaba más de media hora ya te digo todo era malo en esa época pero bueno así hemos salido después hemos dicho el juego favorito el juego que más te ha costado a ti que te haya costado pasarte un juego eres de los que se los pasa y los estruja y sí porque me gusta más yo soy más de jugar a un juego y lo estrujo en vez de ir saltando de juego a un juego yo soy más así yo juego un rato a uno me canso porque a veces también como ver una serie todo el tiempo pues si tienes dos que te gustan o tres hago lo mismo con las series espero que salgan varios capítulos y los estrujo porque si no ahora Netflix ha hecho mucho daño sí bueno ya no hace tanto esto de poner tantas pero es que a mí yo por ejemplo estoy esperando a House of Dragons estoy esperando un poquito a que te hayan más capítulos para poderlos estrujar a que pase algo en la serie pues el juego que más me ha costado me tengo que ir a Mega Drive y al Ghost and Goblins el Ghost and Goblins que era el juego que ibas era un caballero que había unos zombies por ahí y ibas matando zombies y cuando te tocaban los zombies en vez de no sé que se te cayera el escudo o que te no te rompía la armadura y ibas en calzoncillos ibas en calzoncillos y seguías jugando en calzoncillos tenías esas dos esas dos vidas la armadura calzoncillos y luego ya muerte yo hubiese hecho una programación de que luego les pudieras pegar con los calzoncillos también en plan así sabes con tipo con las toallas esas giradas pero bueno no llegaron a tanto son juegazos y realmente hoy en día también han influenciado ese tipo de juego a todo lo que ha venido ahora hay una vertiente indie para nosotros hemos de entender que ahora en las noticias hablaremos del tema de los triple A y demás que los indie las producciones independientes de estudios pequeñitos de gente que se ha dejado los ahorros que ha tenido una idea que ha incluso ha podido sacar influencias de otros títulos están salvando a los videojuegos hoy en día casi todo se está retrasando y luego lo hablamos más extensamente un juego que no puedas dejar de jugar aún hoy que vuelva es el recurrente es como los libros yo tengo el libro de rebeldes sabes la película de Francis Ford Coppola es el libro que siempre vuelvo a leer no sé por qué a mí me encantó ¿cuál es el videojuego? pues más que un videojuego te diría que es un tipo de videojuego son los shooters pero no los shooters tipo Call of Duty o este tipo sino los shooters esos más clásicos multijugador como Counter Strike por ejemplo o el último que estoy jugando que ya lo sabes es mi juego de cajón es Valorant no me digas nunca no sabía nada de este juego es ese juego que cuando tengo no sé media horita y hay veces que no me apetece jugar a nada pero me pongo una partida de Valorant o antes me ponía una partida de Counter Strike sí el Valorant de hecho a él cuando juega juega también que le llaman tramposo en el chat o sea él está jugando haciendo unos niveles está disparando y le ponen tramposo no sé qué Sandro también me llama tramposo exacto pero bueno él lo dice con cariño no pasa nada y qué nos queda el juego que más te enfada cosa que en ti Carlos es una persona muy afable yo soy más de mecha corta y él es de afable coherencia bueno excepto cuando hay algo hasta cuando me enfado exacto lo que pasa es que tengo mucha paciencia exacto yo tengo paciencia para algunas cosas y para los videojuegos menos pero es normal luego me leo libros gigantescos y los disfruto pero los juegos que me enfadan son los juegos que son aburridos los juegos que los alargan de forma artificial para que estés más tiempo cuando ya me pasa una cosa y ya tiene que ser el final y ves que luego viene otro y tienes que ir al monte a coger una pluma porque la pluma esa es muy importante quédate con la pluma que está abajo para que tienes que subir hasta arriba es delivery game exacto esos juegos que me hacen perder el tiempo que siento que estoy perdiendo el tiempo esos juegos son los que no soporto y me hacen enfadar y de hecho suelo dejar son de los pocos juegos que suelo dejar a medias yo recuerdo una anécdota de un juego de estos delivery que en este caso no era Skyrim sino Oblivion que es un juegazo pero que en muchas misiones es ve al pueblo coge una caja trae la caja y toma 10 monedas yo recuerdo que estaba jugando hace muchos años y pasó mi padre y se quedó así mirando estas anécdotas de que tu padre pasa y creía que estás jugando o estás viendo un partido de verdad que sea de videojuegos o de baloncesto con esos gráficos pues en este caso se quedó mirando y justo aparece un personaje que me dice hola ¿eres Kappa? un personaje una IA que te viene y dice oye esto hace muchos años yo sí o sea puedes responder sí no o sudar de su cara o matarlo y a veces pues en partidas es lo que tiene el libre albedrío puedes hacer lo que quieras y le dije sí gracias por confirmármelo porque venía a matarte porque tengo una nota que me dice que tengo que ir a matarte que me pagan por ello y esa interacción con las IA esas historias sí que es verdad que mucho tiempo estabas caminando de lado a lado es un walking simulator pero para mí The Elder Scrolls es una saga extraordinaria ¿por qué? porque a veces sensación de soledad a veces sensación de estar en algo muy grande en el de Oblivion tenías que cerrar portales dimensionales en los que entraban pues no sé si dragones pero demonios a esa dimensión y debías impedir esa invasión a gran escala es como wow es que las experiencias que nos dan los juegos en Skyrim teníamos que luchar contra dragones o aliarnos contra dragones Parturnax no sé si te acuerdas Parturnax soy Parturnax y era wow era un dragón que te hablaba y te daba su sabiduría y te explicaba por qué eran malos los otros dragones esas experiencias o sea el videojuego al final cómo podemos viajar a la Roma de época cómo podemos conocer a los Beatles de nuevo con experiencias VR con experiencias cercanas a la gamificación al gaming no sé me parece maravilloso que no te guste la violencia es normal puede ser pero tienes 10.000 millones de opciones más en otros ámbitos y muchos juegos puedes jugarlos de forma violenta o de forma pacífica como estás comentando Assassin's Creed Origins ocurre en el Egipto de época y tú puedes jugarlo en el modo turista es decir visitar aquello ver la gente cocinando preparando unas telas haciendo cosas su vida y tú estás como un visitante de otra época es maravilloso incluso puedes escalar las pirámides y la policía no te lleva ¿qué nos queda? el juego de tu infancia el juego de mi infancia es difícil porque claro luego hay tantos pues sí pues sería Link to the Past todos esos clásicos RPGs de Super Nintendo quizá sí sí Link to the Past Secret of Mana y luego ya más adolescente ahí ya iba el Smash el Smash Bros le jugué muchísimas muchísimas horas con mucha gente bueno pues no sé cuánto tiempo llevamos yo creo que llevamos la tira que somos aquí medio horita medio horita mira pues me está encajando el guión lo hice a ojo nunca mejor dicho y mira vamos súper bien pues pasamos a la siguiente sección porque nosotros normalmente en sector gaming también hacemos eventos mundiales cuando hay alguna presentación chula la Gamescom ha sido hace poquito Gamescom es un evento que pasa en Alemania en la que se hacen algunas presentaciones de juegos que van a salir dentro de poco o no tampoco porque a veces ponen un logo y dicen ya saldrá seis años después y seis años después no sabemos nada pero por lo menos la gente aplaude y disfruta entonces nosotros hacemos eventos hablamos de actualidad pero lo hablamos también debatiendo un poquito lo que hay entonces en vez de hacer noticias si fuese un programa regular le diríamos pues han salido cosas no vamos a hablar de las noticias más potentes que ha habido durante este tiempo y si quieres leerlas tú y sí 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 básicamente una de las grandes noticias de los últimos tiempos ha sido que Microsoft ha hecho una oferta de compra a Activision Blizzard Activision Blizzard si os suena posee Call of Duty entre otros muchos pero Call of Duty yo creo que es la IP más potente number one Blizzard tiene Diablo entre otros muchos Overwatch y muchas más Diablo, Overwatch que tiene torneos exacto es decir que Microsoft que ya tiene por sí un dinero infinito para poder si Microsoft quisiera podría comprarnos este plano de la existencia lo podría comprar perfectamente pero por suerte pues hay esas entidades que estudian el monopolio y han estudiado esta adquisición de Activision Blizzard que es una empresa enorme con IPs maravillosas con entregas mejores o peores pero IPs muy buenas y seguramente si todo va bien en un añito más o menos se confirmará esta compra los únicos que están poniendo un poquito de pega son en Gran Bretaña en Reino Unido que ya sabes que les gusta ser un poquito especial nunca se quejan a Lleguer de nada lo digo yo que he vivido 10 años ahí exacto pero bueno que esa es una de las grandes noticias ¿por qué? porque una de las empresas más grandes del planeta ha adquirido uno de los estudios y distribuidoras más grandes del planeta que anteriormente se había unido y aún así y aún así hay que decir que Sony sigue siendo la número uno sigue estando en el número uno a nivel de economía en videojuegos y Microsoft pasaría a ser la número dos si aceptan esta oferta de compra yo sé que nosotros saltamos como fans de los Beatles también un poco en esa época de que van a comprar Activision porque Activision Blizzard estaba un poco de capa caída y pensamos que esto revalorizaría revitalizaría todo lo que son las IPs igual siempre va ¿qué más nos queda? Sí la siguiente noticia es que estamos viendo retrasos continuados de videojuegos muy importantes y es que este 2022 el 2021 dijeron vamos a retrasarlo todo al 2022 y pensamos bueno la next gen de Playstation 5 o de Xbox Series X pues va a venir en el 2022 tendremos todo bueno no tendremos cartera para pagar todos los juegos y vamos está pasando este 2022 y todos esos juegos están retrasando a 2023 pero hay un hecho incluso insónito porque dices vale yo estoy ha habido una pandemia enorme ha habido pues problemas de desarrollos de videojuegos como os decía un videojuego pues une muchas artes muchas personas muchos equipos responsables de muchos aspectos ¿no? del sonido doblaje animación el core jugable lo que sea el tema es que hay juegos que obviamente el desarrollo no ha podido ser en el mismo plazo nos hemos encontrado con que bueno pues es normal si sería en 2023 bueno ahora ha sido al revés 2022 o 2023 pero es que hay otros que ya estando desarrollados por temas estratégicos y no coincidir con otros juegos se han ido a 2023 ¿de acuerdo? y justo al hacer eso otros juegos que se supone que también iban a salir y que no iban a coincidir se han ido también a 2023 entonces yo creo que va a estallar el mercado en 2023 si sale todo lo que ha de salir mi pobreza va a ser absoluta bueno primero que no lo voy a poder comprar pero si lo quisiera comprar mi saldo sería de menos 200.000 euros o no sé en el cómputo del año o sea no podemos asimilar todos los lanzamientos triple A que están habiendo y se retrasan al año que viene por suerte este año los indies son los que nos salvan los platos sí hemos tenido solo dos grandes juegos se puede decir triple A este año tenemos Horizon Horizon Zero Dawn la colegilla ¿cuál era la de Forbidden West? Forbidden West luego tenemos va a salir ahora dentro de relativamente poco God of War si todo va bien el Ragnarok la secuela del reboot que esto en los videojuegos también pasa tenemos la primera entrega la segunda la tercera el reboot el remaster hoy no es día para explicaros todo esto porque necesitaríamos dos horas más si no es plan todos estos juegos son de la plataforma de Sony Microsoft se ha quedado un poco huérfana pero gracias a Microsoft y a su Game Pass hemos podido poder vivir estos meses jugando a juegos como el Coffee Talk por ejemplo o el Midnight Fight Express que ha estado jugando Chavis estos días hay un juego que me encanta que justo ha salido ahora en móvil que se llama Papers Please en los que estás en una aduana y tienes que ir validando lo que son los pasaportes de la gente inmigrante que quiere venir a tu ciudad o en ese caso país representa a parte de estos juegos me encanta porque tienen esa ironía de representar una especie de ex república soviética las políticas represivas las situaciones personales de quien te viene y ahí Coffee Talk es la parte light y Papers Please sería la parte heavy política extraña son juegos extraordinarios son experiencias maravillosas tú tienes que decidir si una persona pasó o no también tener en cuenta que si fallas te van a ir penalizando pero al mismo tiempo hay situaciones personales que te explican oye que yo a mí viene uno en la cola que me está extorsionando y a lo mejor si paso y tú puedes decidir si al que viene detrás molestando a esa chica lo vas a dejar pasar con las consecuencias o no y obviamente siempre que llega ese tío le pongo un denegado y encima lo meto o sea toco el botón de que lo lleve la policía y se lo lleva es decir que hay videojuegos que parecen mucho más sencillos y realmente son una maravilla son experiencias diferentes y ahí es donde entra el terreno indie esos mundos por explorar los que se atreven a hacer cosas diferentes uno muy parecido ahora que dices eso es Not Tonight que está basado en el Brexit de hecho en el Brexit y es que tú eres un bueno puedes elegir de qué raza eres pero no eres inglés y entonces te quieren echar del país entonces la única forma de que no te echen es que te tienen en una cárcel y te sacan para que hagas de segurata de discoteca y ahí tienes que decir también si dejas pasar a la gente o no y vas bueno es muy curioso ese juego también y muy juegan con la moral de hacer las cosas bien hacerlas mal o si cobras por debajo si no exacto si fuese aquí en España estaría ya automáticamente incluida esa opción ¿qué nos queda por aquí de noticias mundiales? pues tenemos el anuncio de las nuevas gafas de realidad virtual de Playstation esas VR2 PSVR2 sí porque ahora si os fijáis la palabra metaverso por una parte ya de nuestro día a día incluso en las noticias videojuegos no mucho en las noticias pero metaverso parece ser que un poquito va a unir todo esto porque si os vais a conectar con unas gafas de realidad virtual a un mundo donde otra gente se conecta va a poder jugar a cosas digitalmente ¿qué os pensáis que todo eso es un videojuego pues lo tiene a cabo pero bueno cuando lo disfrazas de red social con intereses económicos de las grandes empresas incluso intereses sociopolíticos y con una pelea brutal y crudísima por dominar por ser el primero que lanza un metaverso general porque cada uno está creando su metaversito me creo el mío para conectar a mi gatito y a mi ratón metaverso es un servidor donde puedas conectar con otras personas e interactuar pero el metaverso real el que realmente meta que es el nombre de Facebook sigo llamándole Facebook pues el metaverso que nosotros creemos que va a venir es uno en el que tú puedas hacer prácticamente todo lo que haces en el día a día ir a comprar acercarte a un tal ir a la oficina y conectar para un meeting en vez de ponerte la cam te pones las gafas añadirlo a realidad aumentada entonces todo eso es videojuegos es gamificación es interacción y viene de esto y me gusta que sea metaverso una palabra recurrente y Playstation con las VR que saca ahora va a dar un salto muy grande en las gafas de realidad virtual para uso cotidiano estas aún van a ser para videojuegos no para metaversos pero déjate tú que a lo mejor como mínimo las Quest estarán también ahí es un poco lo que a mí me echa para atrás de PSVR 2 es el hecho de que tengas todavía que ir con el cable por ejemplo que Quest 2 que salió hace tropecientos años ya puedes tenerlas como stand alone o si quieres las puedes conectar al ordenador para que sea tu cerebro y puedas jugar a juegos más potentes esperemos a ver qué tal salen yo creo que van a salir muy bien pero claro el problema es que tienes que tener una Playstation 5 y las gafas de realidad virtual es decir a día de hoy no es fácil conseguir una Playstation 5 y más porque han subido el precio exacto que en la siguiente noticia eso es otra de las noticias importantes de este año de videojuegos de hardware y tal es que las cosas están subiendo de precio o sea lo curioso de todo esto es que en vez de bajar de precio los productos que llevan dos años en el mercado la Playstation 5 los lleva sin grandes exclusividades dos creo o tres Microsoft está igual con la Series X es decir que ninguna se salva pero sí pero en el caso de Playstation y en el caso de las gafas de realidad virtual las Meta Quest 2 nos las han subido 50 euros dos años después es decir cuál es el futuro de los videojuegos es que me subas de precio las cosas no es que han cambiado las cosas pero es que también la gente está con perdón en la mierda o sea venimos de una crisis de una crisis global y vamos de cabeza a la misma pero multiplicada por 5 por 10 o por lo que sea porque obviamente aquí han habido las ayudas del COVID pero ahora que el COVID ya no está que ya ha desaparecido ya no se sabe nada todas esas ayudas tienen que volver y esa industria que se paró tiene que intentar recuperar el tiempo perdido pero para mí aunque no sea justificable esta subida de precio creo que hay que entender un poco el contexto de esa crisis y hay que entender que Quest 2 a día de hoy no tiene competencia es que no hay competencia porque no hay ningunas gafas de realidad virtual que te ofrezcan las mismas características que puedas tener las puedas llevar por tu casa sin necesidad de ningún cable que puedas jugar a Beat Saber por ejemplo que es el buque insignia de Beat Saber es un juego en el que vas con un bastón tipo sable láser tipo Jedi pero tocando música a un ritmo especial cortando bloques al ritmo que es muy divertido es el mix definitivo y es muy adictivo un Jedi música que puede fallar lo que ha hecho meta ha sido vamos a aumentar el precio para justificar un poco pues todas las pérdidas que han ido teniendo porque MetaQuest el aparato en sí les costaba dinero pero han conseguido establecerse como el número uno a nivel de cascos de relay virtual y ahora suben el precio y te añaden el caramelito de que te incluyen el Beat Saber gratis ¿qué ocurre? con Playstation 5 primero no tienes juegos a día de hoy a día de hoy te puedes comprar una Playstation 4 Pro y disfrutar de muchísimos más juegos de los que puedes disfrutar en Playstation y la diferencia no es tanta no la diferencia no es tanta pero bueno si consigues una Playstation 5 que es el primer milagro con 50 euros más cara sí que te vienen los clásicos que te vienen los juegos de Playstation 4 adaptados a Playstation 5 pero no mejorados y tienes para alimentarte de la generación anterior en casi todo pero en esta nos damos cuenta de que muchos de esos juegos son transgeneracionales es decir que pertenecen a una generación anterior esta no acaba de arrancar y como decir otro día Bernie también en Iniciativa Pod Gaming casi me saltaría esta generación en cuanto a que los juegos que estamos viendo podrían rodar en un ordenador de cama media es que no hemos visto la nueva generación todavía hemos visto Horizon que se ve muy bien pero es un juego que podría salir en Playstation 4 pincelada exacto se está asomando ahora mismo entonces el año que viene nos prometen que va a ser el bueno pero es que llevan dos años prometiendo nos dijeron exacto lo mismo lo mismo en fin que esperamos que llegue algún día la next gen que por cierto otra de las curiosidades del mundo de los videojuegos es que cada generación se llama next gen yo me acuerdo que era la generación 8 bits mira fácil 16 hostia bien venga 64 pero claro llegó un momento en el cual dijeron oye mira ya nos anudamos la lengua cada vez que tenemos que nombrar la generación y desde hace 10 años es next gen next gen bueno la siguiente siempre es la siguiente pero claro es un poco o sea no sé hemos de cambiar eso y yo creo que una de las grandes noticias que tenemos que decir hoy es el anuncio de Quest Pro sí Quest Pro que nos acerca más al metaverso porque es una es unas gafas son unas gafas de radio virtual ya enfocadas a la productividad total y es que se le escapó a Mark Zuckerberg que en una entrevista dijo las Quest Pro van a salir a final de octubre entonces sabemos que va a haber un evento en septiembre un metaconect que van a anunciar estas Quest Pro datos que son un poco decepcionantes es que ok van a tener todas las características que nos dijeron es decir nos van a ver los ojos nos van a ver las facciones de la boca si sonreímos nuestro avatar va a sonreír que eso da un poco es un poco creepy da un poco de miedo es creepy pero bueno está bien porque así pues te haces tu muñequillo que la gente se hará pues si eres alto con melena te podrás pues una chica totalmente distinta a ti o al final el mundo de los avatares es así pero lo bueno es que a mí lo que me gusta es que te distingue los dedos individualmente y que puedes tocar la guitarra virtual entre otras cosas que se pueden hacer que no vamos a explicar hoy aquí pero eso ya se puede hacer incluso con Quest 2 de hecho sacaron una actualización y ya se puede hacer con Quest 2 pero Quest Pro va a ser la bomba vas a poder escanear tu casa y pasear por tu casa y decir quiero un cuadro ahí y te pones el cuadro sabes que lo que es la industria de la pornografía es la que ha hecho que las VR desarrollen tecnologías no quiero saberlo pero sabes que vienen de la mano yo el primer día que me puse mis Quest bueno no se llamaban Quest se llamaban se llamaban Quest se llamaban Oculus Oculus yo me puse las Oculus y me senté en una casa y me siento y una chica sentada japonesa que me sonreía y yo me iba moviendo y me venía y la tienes aquí en la cara decía hola ¿qué tal? y digo para gente ¿qué se siente? y esto es súper soft pero claro yo aquí ya mi mente fue más allá todas las aplicaciones que yo no he visto pero que intuyo que están ahí porque están ahí al final es la industria pionera en cuanto a experiencias interactivas digitales videojuegos tal pues hemos dicho un poco lo bueno de Quest Pro que nos trae todas estas nos lee las facciones los ojos las manos nos escanea la casa y nos permite hacer reuniones bueno lo que queramos trabajar y la parte negativa de este Quest Pro es que han asegurado que no va a costar 300-400 euros como las Quest 2 sino que van a pasar seguramente los 900 dólares 900-1000 dólares con lo cual ya se convierten en unas gafas más enfocadas a desarrolladores o entusiastas o incluso quieren implementarlo en gente de oficina en gente que trabaja desde casa que pueda hacer las reuniones con sus gafas que van a ser muy 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 ligeras y nos prometen que no vamos a sentir ni mareo ni nada ni el peso de la batería pero claro estamos hablando de 1000 se está barajando 1200 es un salto económico muy grande lo que pasa que sí que su su enfoque es más profesional y obviamente pues bueno de aquí a los hologramas de Star Wars con Yoda hablándote casi a tu lado pues esto estamos a un paso yo me acuerdo la primera vez que usé las me cuesta llamarlas las Oculus porque cuando las compré ponía Oculus y en la caja sigo poniendo Oculus Quest 2 me acuerdo que mi padre vino porque las fui a enseñar a su casa mira que me las voy a poner vamos a jugar y tal y me vino mi padre y me dice cuidado no te caigas y me giro y me hice un poco el despistado y luego le toqué es que te veo perfectamente además te permiten marcar el suelo para que no mates a nadie ni rompas una lámpara esa tecnología es maravillosa hay una pregunta ¿cuánto nos queda para podemos acabar hola buenas bueno me dicen que quedan 10 minutos hola es que no paro si los escucho y todo el rato recibo inputs de todo esto va enfocado al sexo ¿verdad? o sea trajes virtuales cosas que todo ese es el fin a ver me permites que esto por vejez básicamente no por otra cosa el tema es que ahora mismo y perdónate miro así no porque hola soy Sune pero tengo aquí el foco de la gestapo un poco el tema es que hay unos trajes ahora mismo hay un Tesla Suite que podéis buscar por Google que es prácticamente cuerpo completo que te hace sentir los impactos cuando claro eso es lo que es si juegas un shooter y si juegas a otra cosa también sientes impactos estábamos comentándolo mi amigo yo digo para los disparos no nos apetece sentir los disparos no nos apetece otra cosa una vez tienes un aparato que te viene adherido al cuerpo y te va marcando un masaje oye tu pareja está de viaje se ha ido por un tema tal cariño te voy a hacer un masaje no existen y lo sabéis todos y si no pues yo quedo muy mal hoy pero da igual que hay unas bocas de plástico que tú puedes besar tienes la cara vas a quedar muy mal es que es muy japonés no no las he probado pero es un producto japonés y me han hablado de él y es tú das un beso ojo que lo puedes dar como tú quieras y eso llega a otro terminal a otro sitio esto aplicarlo a cualquier otra cosa pero es un beso y el otro terminal recibe ese beso tal como lo has dado tú ¿vale? ve mal como sea si te lo quieres aplicar como un rolón lo que sea los humanos somos lo peor los humanos esto ya existe y hay trajes que de hecho hay una empresa española que está haciendo como una especie de chaleco para que tú sientas pues si estás jugando un juego de katanas pues donde te impactas no duele pero si te marca yo estoy con su yo el tema de los impactos no es el que viste no me va pero sí la industria del sexo es una parte importante yo creo que es normal hay otra hay otra hola ¿qué tal? hola soy un lacayo de Sune por aquí nombre y medio nombre y medio no estoy aquí en las redes bueno mi nombre es Javi bueno todo lo que estáis explicando la verdad que a mí me entusiasma porque yo por ejemplo nací con la Play soy uno de los afortunados que tiene la Play 5 me inicié con el Final Fantasy 7 sobre todo es mi favorito pero yo me quería enfocar más a otra vertiente dejando el tema sexual que nos ha dicho Sune cada uno lo suyo cada loco con su tema a mí me interesa sobre todo cómo el sector gaming lo están trasladando al tema de la educación ¿no? hay muchos casos como el tema de Lego o Minecraft que han utilizado este recurso sobre todo ahora que estáis mencionando el tema de la realidad virtual para enseñar por ejemplo a temas de historia como el caso de Assassin's Creed Origin que has comentado quería saber cuál es vuestra opinión de cara al futuro sobre esta adaptación que están haciendo los videojuegos para las enseñanzas y también para el mundo de los negocios que ahora están digamos entrenando a muchos equipos comerciales con el tema de gamificación utilizando un juego virtual y todo esto vosotros ¿cómo veis que va a seguir avanzando? o si estés escuchando o habéis escuchado algo al respecto muchas gracias pues mira precisamente yo cuando estuve los últimos años que estuve en Inglaterra estuve trabajando para un grupo llevar la informática de un grupo de academias y de escuelas de secundaria y una de las cosas que hice fue promover mucho el uso de Minecraft como una herramienta de ese Minecraft especial dedicado para la educación como herramienta para aprender a programar y fue muy chulo para mí ver como los niños que no sabían lo que era programar empezaron a poner los bloques empezaron a ver el resultado el Lego también ganaron ligas que tenían las medias de las ligas de Lego y ver como después esos chicos salían con 16 años y se ven a hacer pues los A-Levels que son el equivalente a la selectividad y lo enfocaban todo a la informática y lo que más me gustó es que hicimos un grupo de promover el tech en las chicas que era algo que esto todavía cuesta y se llenó de chicas que se pusieron a estudiar después cuando salieron de la escuela secundaria se pusieron a estudiar informática y programación porque querían ser developers y eso a mí me encantó porque era como poner el granito de arena y conforme más desmitifiquemos los videojuegos son malos son para que no te hacen nada no te aportan nada yo aprendí inglés jugando a RPGs jugando al Final Fantasy yo jugaba con un diccionario con el Locks for Pocket en Lila y jugaba y leía muchas cosas no tenía ni idea de lo que me estaban contando pues yo iba leyendo y así me enteraba de los videojuegos ahora que vienen todos doblados es un poco más más difícil pero también lo puedes cambiar a mí me gusta por ejemplo poner Ghost of Tsushima en japonés porque creo que es la esencia y luego si necesitas los subtítulos aquí hablamos del tema de la accesibilidad sobre la pregunta concreta a mí me gusta yo soy muy fan de la historia Segunda Guerra Mundial Desembarco de Normandía poder decir que has estado aunque sea de forma virtual en ese desembarco mejor o peor porque a veces hay algunos juegos que lo dan o sea que lo representan mejor o peor o estar en Roma es decir estar luchando con la legión batallando ayer comentábamos en el networking que hicimos aquí que por cierto para años que vienen os invitamos también a venir porque es súper chulo compartir con gente con tanto talento pues hablábamos de que habíamos jugado al Rise Son of Rome que es un juego que también es de hace mucho tiempo pero estaba como avanzado a su época en cuanto a nivel técnico y aunque sea un juego relativamente corto es maravilloso al final el videojuego lo puedes aplicar a aquello que te guste puedes vivir una película y que tus decisiones pues cambien el desarrollo o el final o el futuro el destino de los personajes pues poder vivir la historia a nivel de enseñanza pues cuánto me va a servir a mí poder estar en la Roma de época caminando por las calles y la gente peleándose o pintadas o prostitutas que se acercan o batallas o un comerciante que te intenta estafar o con el que has de arrecatear me parece genial y Origins eso lo tiene yo os invito a que lo jueguéis algún día en el modo turista por decirlo así y es una pasada y la Alejandría amigos míos y es un poco también lo que con la VR cuando se implante la VR y podremos andar por las calles que ahora por ejemplo hay una experiencia en Oculus que salió hace años y que es espectacular que es la casa de Ana Frank y eso a los chavales también le ponían en la escuela y se ponen las gafas y bueno aprenden toda la historia de Ana Frank pero la aprenden con las gafas de realidad virtual con lo cual es mucho más la inmersión es extraordinaria jugamos al Resident Evil 7 te acuerdas y es un juego que puedes jugar normal en la pantalla nos pusieron las gafas de realidad virtual y nos metieron en Resident Evil todos conocéis la saga Resident Evil a nivel películas incluso todo el lore que tiene cuando nos metieron en aquel juego antes de que saliera al mercado yo estaba dentro de una casa y me perseguía una abuela con un farol y me agarró del cuello y me pudo gritar a la cara y yo cuando salí yo no fumo normalmente porque me fue un cigarro automáticamente de la audiencia ¿qué coño me acaba de pasar? ¿qué ha sido esto? eso es la realidad virtual pero era arcaico ese gráfico no era tampoco bueno pero mi cerebro estaba totalmente convencido de que yo estaba en una casa en ruinas y me perseguía una abuela mutante extraña increíble y eso aplicarlo a cualquier experiencia histórica a nivel de ambiente a nivel de lo que sea y sobre todo la accesibilidad que tienen ahora las óculos que es eso estamos hablando de 300-400 euros que las pones y ya está te puedes ir a donde quieras en Steam hay escenarios recreados de Roma tienes escenarios recreados de la luna estuve por ejemplo en la estación espacial y te puedes ir moviendo como agarrándote a cosas es tremendo ya nos ponen la música de salir de la discoteca si hemos cuadrado el guión extraordinariamente bien eso que nunca lo conseguimos pues ha sido un placer esta primera experiencia compartida con vosotros espero que no haya sido un peñazo del todo que lo hayáis disfrutado quienes jugáis más o menos pero que como mínimo pues tengáis ese gusanillo de echar una partida para el año que viene me traigo la guitarra fijo eso sí gracias suscribiros y gracias a todos y damos pie al equipo que no sé dónde está porque los focos no me dejan ver pero al próximo equipo de podcast que ya viene vale el fotógrafo está ahí y y y y y y y y Gracias por ver el video